En la finca Santa Fe en el Pilar de Cajón se hizo una donación de árboles como parte de las iniciativas de reforestación que se realizan en la zona sur. Esta actividad fue de la mano con la empresa Pindeco y la Fundación Sembrando Agua. Bueno, la Fundación Sembrando Agua hemos estado todos los años procurando coordinar con diferentes empresas que tienen viveros, que tienen la amabilidad o el compromiso ambiental de reproducir árboles. Hemos estado interesados en la Fundación en reproducir árboles locales, árboles nativos, sin embargo tenemos problemas con semillas, las semillas son difíciles de recolectar y aparte de eso son semillas que traen muchas plagas, enfermedades de los suelos donde los recolectamos y entonces los viveros tenemos mucha muerte de arbolitos. Fueron miles de árboles los que se entregaron este miércoles, siendo parte de varias entregas que se hacen durante el año. Hoy tenemos 15 mil arbolitos, es parte, digamos es la primera entrega oficial de este año, nosotros manejamos siempre entre los meses de mayo y agosto, una entrega que supera siempre los 70 mil árboles y sí, con la Fundación Sembrando Agua pues hemos coordinado ya en los últimos años alrededor de entre 15 y 20 mil árboles que estamos dando, hoy tenemos 15 mil árboles. En la asada del distrito de Cajón destacaron esta entrega en el trabajo de conservación del ambiente. Antes, realizar este tipo de actividades que van en la parte de conservación del medio ambiente, hoy 5 de junio estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, para nosotros como asada trabajamos con la parte del recurso hídrico, es sumamente importante, nosotros nos damos a la tarea de realizar una serie de gestiones y actividades en pro de la conservación del medio ambiente. Y es que este tipo de campañas de donación de árboles se vienen realizando desde tiempo atrás. Es una actividad que nosotros venimos realizando desde hace mucho tiempo, la verdad que en tiempos atrás pues realmente se ha manejado pues de una forma un poco más individualizada realmente, ahora pues con la gran dicha de que tenemos organizaciones alrededor de las operaciones nuestras pues que están también preocupadas por la sostenibilidad de las áreas, de los cantones como Buenos Aires y Pérez Celedón, y pues eso obviamente facilita un montón más el trabajo, verdad, que hayan organizaciones de este tipo que quieran trabajar en esta misma línea y nosotros precisamente pues que venimos trabajando en esta línea desde hace mucho tiempo, pues realmente es muy gratificante realmente tener una actividad como es el día de hoy, verdad. Este es un trabajo que realizan con la Fundación Sembrando Agua. Ya van varias entregas que se hacen a la Fundación Sembrando Agua de Pérez Celedón con el aporte de árboles a los finqueros que ellos contactan y organizaciones interesadas en reforestación. Las personas que se llevaron árboles pudieron escoger entre varias especies. Ahí de todo realmente, nosotros manejamos más de 20 especies por lo menos siempre en nuestra disponibilidad de árboles, todas son especies nativas, todas son especies de la región, lo cual es muy importante, verdad, porque entonces encaja perfectamente entre los ecosistemas, tanto dentro de las instalaciones de la empresa como en las operaciones alrededor de la empresa, verdad, pero sí son más de 20 especies como tal. La actividad sirvió para celebrar el Día Mundial del Ambiente. La actividad sirvió para celebrar el Día Mundial del Ambiente La actividad sirvió para celebrar el Día Mundial del Ambiente.